... Apenas queda una semana para que Tarazona acoja el Culture Fest 16.1, la primera edición de un festival de música independiente que promete ser un gran acontecimiento en la ciudad los próximos días 5 y 6 de agosto. Los preparativos cogen ahora una velocidad de vértigo para llegar a tiempo con todo el montaje, permisos e infraestructuras. Sí, 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 ahora ya sí que estamos en la zona de no retorno, ahora hay no parar, pero bueno, vamos bien, vamos cumpliendo un timing que es lo importante y sí, yo creo que sí, lo más costoso, ya se está viendo la luz y bueno, sobre todo pues a partir del lunes, martes, ya empezará a ver, se empezará a ver lo más vistoso, es decir, pues las barras, las jaimas, todo, se monta ya el cerramiento perimetral hoy mismo probablemente también. Este recinto que ahora parece vacío, solo presidido por el montaje de los dos grandes escenarios principales, tendrá una imagen completamente diferente en solo unos días, una imagen de la que disfrutará el público llegado de diferentes lugares. Ya, por supuesto, la gente de Tarazón y de todos los alrededores, pero se ha comenzado una campaña también para facilitar el acceso desde ciudades como Logroño, Pamplona, Zaragoza, para que puedan venir en bus, se han firmado unos acuerdos en redes, ya está la información, y todos ellos que vengan aquí, pues se van a encontrar dos escenarios, como veréis, espectaculares, con música de primerísimo nivel y un tercer escenario, que es más diferenciado, una barra central gigantesca para bebida, para comida, un globo, vamos a ver qué tal se porta el tiempo, porque la vez que teníamos prevista la vez anterior, hubiera sido un fracaso, por la tormenta que cayó, con lo cual esperemos que nos acompañe el tiempo en esta ocasión, y bueno, yo creo que va a haber muy buen ambiente, un ambiente muy sano, va a haber mucha alegría, tenemos un paisaje de fondo espectacular, además, que yo estoy pensando todavía cómo hacer para que aparezca Moncayo mientras sea de día, y pasar eso, lo que se trata, pues un par de días de música, de ilusión, de buen ambiente, y oye, una ciudad maravillosa que tenéis aquí, que siempre digo, que es la que... Buenas vibraciones. ¿Te noto? ¿Estás contento? Es que lo hemos pasado muy mal, ha sido muy duro, esto es muy... Y lo que nos queda, esta recta final, es muy intensa, más que problemática, es muy intensa, muchas cosas que hay que coordinar, ya mucha gente que empieza a participar en directo, ya aquí tenemos a buena parte del equipo de producción trabajando desde nuestra oficina de producción, y ya pues es terminar de atar todos esos cabos que componen un evento como este, que son muchos, y que, bueno, pero que va en buena vida, va en buena vida. Yo sí, ya tengo buena vibración, se ha pasado mal, es muy difícil, pero estamos en esa fase de empezar quizá a disfrutarlo un poquito. Todavía no se ha celebrado la primera edición, pero la organización está ilusionada y ya empieza a hablar del segundo Culture Fest. Este año, pues esto ya nos está dando un poco una dimensión de lo que va a ser, y siempre sí que agradeceremos, oye, el calor del público, de todas las entidades que están colaborando, porque toda esa ayuda nos va a favorecer eso, a que estemos pensando ya como se está haciendo en una segunda edición, que será el 17.2, y que en septiembre probablemente se podría ya empezar a comentar. Para ir calentando motores entre el potencial público turiasonense, el festival realizará una presentación en el Parque de Pradiel este sábado a partir de las 10 de la noche. Bueno, va a ser una fiesta, un poco una sesión, darle un poquito de alegría, de velocidad, va a haber un par de sesiones DJ, con música muy representativa de lo que habrá aquí, y bueno, para que la gente, no sé, empiece a tomar ese ambiente, a tomar conciencia de lo que se va a celebrar aquí, pues escasamente como en 10 es dentro de una semana. En una semana estamos aquí ya, que ya andaré yo mucho más loco y mucho más nervioso, pero muy contento, de verdad que muy contento, porque ha costado mucho, como bien sabéis, y al final se ha superado toda la zona de riesgo, de pánico, de duda que todo el mundo comprendemos tenía, pero bueno, pues ahora muy contentos, porque ahora se hacen las cosas como nos gusta hacerlas, que es con seguridad y con garantías. Todavía hay tiempo para adquirir las entradas para el Culture Fest 16.1. El abono de los dos días cuesta 42 euros y el precio de la entrada para un único día asciende a 30 euros. ¡Gracias!